Y la Suárez con volcamientos, que vienen impactantes. Así es, Magdalena, porque traigo los volcamientos más impactantes, Felipe, en la ruta, en la calle, en la avenida, en todos lados. Los invito a recordar un video que vimos ahora hace coquititos de un auto chico, que por eso era muy inestable, y miren cómo se exagía. Ahí va, ¿se acuerdan que se lo he mostrado? Va, 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 y va. Vuelta. Religro. En verdad. Me cuesta frenar. Muchas vueltas. Muchas vueltas, porque de repente en un auto chico igual pican, pero uno se lo olvida que son más grandes. Y esos que son como chiquititos, más encima como levantados, son peor todavía. Sí, pues como un par de molde. Tal cual. Tal cual. Todas las temarras de menis son más estables. Como un auto de carrera, por eso las Fórmula 1 son las cosas chata. Y esos camioncitos. ¿Se han pensado que cuando ustedes escuchan un auto que frenan, uno como que al tiro, mira? Sí. El ruido de los frenos de este auto es tan impactante, que los gráficos que estaban por ahí reporteando, en fin, no dudaron, con cabal y todo, grabar. Y mira el volcamiento que alcanzaron a pescar. Escucha el río de los frenos. A ver, subele, subele. Mira, subele, subele. Mira. Bueno, mira, pasó eso mismo, güey. La dura. Y un auto sin techo con eso. Pero viste que el río de los frenos viene de arte como... ¿Qué te pasa algo? ¿Una vez te volcaste? ¿Y qué te pasó? Bueno. Bueno, pasé en la corta... ¡Qué ovni! Pasé en la corta cuando llegaron los tipos a arreglar el auto, ¿por qué me volqué? Me pasé de un lado a Santa María al otro. Se volcó, era un convertible un miata que tenía. Y el tipo me dijeron... ¿Qué va a ganar el auto? Me dijeron, güey, se alfate. Me dijeron, sí, es la típica, es la otra. Oye, güey, con tu amigo, güey. ¿Quién es puta sobrevivió? No, si vengo solo. ¿Vos venís en el auto? Se me dice. Y mirar, el auto está hecho mierda, lo vendiendo. Sienta el lujo, güey. Mi hermano, esa se destrozó. Espérate, luego le dijeron esta buena cámara escondida y se fueron. No podían creer que no tuviera nada. No, si se volcó, se vuelve a acabar. ¿Cuál es la relación de esta música con tu accidente? ¿Qué es misterioso? Siempre hay un me metido, ¿qué le pasa? Es misterioso. ¿Quién sobrevivió? A lo mejor no eran personas. Mi hermano, carretera, se cayó una zanja y el auto hizo esto, o sea, muchos kilómetros, así, como eternamente, porque era de estos cuores, el auto perdía total, mi hermano, nada. O sea, tenís que tener una suerte, una suerte, un milagro, es un milagro. ¿Eso que pasa en cámara lenta, güey, es así? La vida no se aguanta. Tuve tiempo de poner el cintura, como dar, como dar, como dar, cuando uno va manejando, ¿no es cierto? Y es típico que viene el auto lento adelante y uno lo quiere adelantar, ¿no es cierto? Además de fijarse, si viene alguien en el sentido contrario, se tiene que fijar que no hay una curva, porque si no de perogrullo, ¿qué te va a pasar lo que pasa a tu baño? Pero bueno, claro. ¿De quién perogrullo? Así como obvio. Obvio. Curva, trata de adelantar a este camión, ¿no? Mal ya. Mira, mira, camión, mira, mira. No, no, la media curva. ¿Entonces se le fue a collera? No, 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 la media curva. Eso amanza mucho la carretera. Y va muy rápido para una vuelta, el camión dobló muy rápido, además de ir a por la venta de adentro. ¿Y cómo, aparte que eso también genera adaptabilidad? Sí, se va muy cargado, si tiene mucho más peso atrás que adelante. Mucho más cerrado. Como que hacen así, pero fíjate que los camiones generalmente, las camionetas que tienen como pick-up, el pick-up se llama eso, se mueven atrás, porque son muy... Los autos tienen el motor y todas esas cosas adelante que provocan más estabilidad, porque para allá va el auto. En la dirección donde vas, ir hacia adelante, lo mejor es tener el peso adelante. Como en las motos, que al revés, que se frena con las dos. Si lo de atrás, la carga es mucho más pesada que lo de adelante. Si giras, se te va el podo y te caes con todo. Yo lo traigo porque es un cruce peligroso. ¿Se acuerdan que no sirve el conductor en un cruce peligroso, que hay que detenerse, independiente, si vaya, incluso en la avenida principal, tenés que estar con cuidado. ¿En qué parte viene? Ya, si vienes en la avenida principal o si vienes de acá. Sobre todo, si vienes de acá, tienes que frenar. O sea, de la derecha, de la derecha, de la derecha. Y ahí adelantar. Bueno, este gallo, no sé, en una rifa se ganó la licencia de conducir. Porque miren. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Por qué miren? Miren. Miren, por favor. Una chanta camión ahí. Pleno cruce, es que es una cosa obvia, pero es que mira el camión que está ahí. Y lo agarró en la parte de atrás. Le pegáis la puntita y se dan vuelta al tiro. Eso es un accidente que finalmente uno puede evitar a toda costa. Pero Javi, lo podemos ver de nuevo porque como que fue demasiado rápido. Ah, lo quiere ver de nuevo. Usted como es la conductora, usted dice. Mande. Sí, pues ahora... Esto se me hace un accidente totalmente evitable. Ah, tiene influencia. Fue mi mismo. ¿Cómo va? ¿Señor que una vez viva el choc y le pico ya maquina, aprieta el mega? Vi como el camión se vuelta, le pegó igual, ¡pam! Se dan vuelta al toque. En un segundo, está la cabeza. ¿Pero si está en su velocidad? No sé, imagínate lo que es. Es eso, al pegarle un auto atrás, en movimiento, pegarle así. Si es que uno va a un auto, si le pegas atrás, es lo mismo que una persona en una zancadilla. Se da vuelta al tiro. Perdí el tiro, el equilibrio. Oye, hemos visto el choque impactante. Le he mostrado varios, así como que... Todo impactante. Todo impactante. Estamos tiritando acá. Tiritando. No, oye, espérate, este... Este... Oh, carito. Porque, se me olvidó de lo que es Felipe. Porque, fíjense que el choque fue tan, tan impactante, que chispas, humo... Chispas. Y de todo a humo. Chispas. Chispas, 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 miren. Chispas. Oye, todo esto está en... ¡Casritazo! No se lo van a poner, porque lo más impactante, del video, es el final. Cuando el choque ya sucede. ¿La chispita? ¿No es un final feliz? No, porque vamos creciendo. Eso es lo que quiero. No, parece que no. ¡Choque! ¡Mira, mira! ¡La chispita! La cámara sobre el video. Y había chispitas. Qué bien. ¿Era chispita? ¿Cómo era lo del final que no caché? Las chispas, ¿no las viste? Ah, sí. ¿Pero consenso? Tú viste las chispas. Bueno, ¿las viste? ¡Qué bien! ¡Ay, es la chispita! ¡Vamos, la chispas! ¡Qué lindo ustedes cómo se ríen de los accidentes! ¡No! 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 Debe que revisar los neumáticos. Fíjate cuánto es. Felipe, ¿cuál es el ideal de los neumáticos de aire? Depende. Pero más o menos, 28. 28. Depende. Depende de cuánto en el año. Yo le contesto. Depende el auto. 28, 27 libras, 22 libras. No, sí, ya dijiste depende. Ya, sí, claro. Si es el nivel como de aire ideal de los autos. más o menos de un sedán técnico claro, va de 27 a 29 va en libras lo importante si uno va en la carretera es revisar los neumáticos muy importante porque con el primer posito que te encontré y sin chispa pinchar los neumáticos, no hay chispa pero hay volcamiento a ver, no es mismo no es mismo, mira ahí le saltó una fe, miren lo que es ah, se la romtó un neumático mira, mira oye, va a pegar el otro ese fue no, este es este este es este no, 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 no este es como choque así ya con todo ya como de los más bravos porque el ruido te fijas cuando nosotros tenemos como sonido del choque es mucho más impactante que cuando está como un poquito más en silencio y que vemos la pura imagen con choque es como que uno de hecho cuando te chocan o cuando tú chocás lo que más te da miedo es el sonido es como un desagrado te quedas ahí traumado por el sonido fuerte oye, además que uno se anda en carretera más o menos despejado igual le mete chata nunca sé yo por lo que es que esta cuestión es que mamá para mujeres que nunca se fijan mucho en los neumáticos una pregunta se te conté con un perro vos te tú que cruzas ya, perdón una pregunta dígame una pregunta yo creo que aquí Felipe lo único que quizás me la puede contestar que ya ha tocado Felipe si en un país como Chile y como la gran mayoría del mundo excepto Alemania ya no se puede ir a más de 100 kilómetros por hora o su relación en milla ¿por qué hay autos que los hacen con 280 kilómetros por hora? o sea, 120 sin ninguna parte en el tricto rigor excepto Alemania se pueden dar esa velocidad ¿por qué? porque vienen vienen de fabricación claro, pero ¿por qué se permite? para influir en el sentido ¿para qué si nunca hay llegada a esa velocidad? es que yo creo que da lo mismo la velocidad máxima que puede llegar ese auto porque la lógica es que tú te tienes que regir por la norma del país de donde llega el auto claro, pero pero mi pregunta es que cuando el 99% permite la mitad de la cantidad de kilómetros que todos traen es como una tentación puede ser un poco como un gancho de venta porque un auto que marca 260 kilómetros por hora nunca va a llegar a marcar 260 kilómetros por hora ¿se le van a rentar los pistones antes o te vas a despistar? después de ver la gata Felipe de los actos gracias a Felipe por tu participación a la Javi le gusta la gasolina oye, no y este es una dashcam ¿se acuerdan que antes le he mostrado un auto chiquitito que es inestable? sí bueno, en este caso es el camión que también es inestable así es y, por ende se vuelca miren ahí no es el mío a ver va, va, va va bien pero ¿qué empieza? la cola va a fallar ¿no? ¿y usted? ay, qué miedo qué miedo saber qué ahí es pegar ¡oh! ¡oh! bajando para el pitacuera me pasó a otro lado no se le sacan ¡qué auto! ¡qué auto! ¡qué auto, guatón! así ¡qué auto! ¡qué auto! ¡qué auto! oye, Javi, buenísimo 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 fuerte, impactante pero ¡Gracias!